En este video vamos a explorar cómo acceder a algunos de los recursos electrónicos que tiene la UNAM en línea. Para empezar vamos a nuestro buscador y vamos a escribir BIDI UNAM. Vamos a ingresar a esta opción que normalmente es la que nos aparece al inicio. Bien, estando aquí vamos a ver varias opciones. Vamos a ver que aquí se incluyen los catálogos de todas las bibliotecas UNAM. Esto quiere decir que podemos ver qué libros se pueden encontrar en cada una de estas bibliotecas, pero no necesariamente dichos libros se encuentran para consultarlos digitalmente. Esta vista que estamos teniendo ahora es la que tiene cualquier persona que entre a la página, pero para tener acceso a muchos de estos recursos tendríamos que entrar con nuestra cuenta de estudiante. Entonces vamos a donde dice iniciar sesión. Bueno, aquí yo entré directamente porque ya está guardada mi contraseña, pero a ustedes les debería de aparecer una opción que si no tienen cuenta aún, pueden crearla y solo les pide su número de cuenta de la universidad y les va a generar una contraseña que les llegará a su correo electrónico. Después de eso ustedes tendrán ya acceso a esta parte. Vamos a entrar a esta parte que dice biblioteca digital. Aquí nos aparecen también varias opciones. Vamos a explorar algunas de estas. Vayamos primero con colecciones digitales. A la parte libros, libro UNAM. Aquí vamos a hacer alguna búsqueda. Yo aquí tengo la palabra cine porque es una búsqueda recurrente. Entonces vamos a dar clic. Entonces les arroja varias opciones. Eligen alguna que les interese o algo relacionado a lo que están buscando. Les va a aparecer primero la opción o más bien la información del autor, el título de dicho libro, el año de publicación y normalmente aparece este link que dice texto completo. Dan clic y les va a abrir otra ventana. Y aquí es donde van a poder encontrar el texto completo. Vemos la ficha bibliográfica completa. Y aquí van a aparecer algunas opciones si quieres consultarlo online. También hay una opción de préstamo. En este caso vamos a poner el visor online. Entonces como ven empieza a abrir el archivo. Para su consulta y pueden leerlo. Normalmente lo pueden leer en línea. Y si lo quieren descargar a su escritorio personal tendrían que solicitarlo en la opción que aparecía anteriormente. Luego podemos consultar la parte de las tesis. Vamos aquí donde dice tesiunam. Les va a abrir otra ventana. Aquí hay varias opciones de búsqueda. Básica, multicampo, avanzada. Esta es básica. Aquí pueden elegir alguno de los campos si quieren buscar por algún título. El sustentante, quien hizo la tesis, el asesor, tema, universidad, carrera. Pero también pueden hacerlo multicampo. Es decir, incluir varios de estas informaciones para hacer una búsqueda más delimitada. Por ejemplo, si quisiéramos solo encontrar aquellas tesis, por ejemplo, de historia del arte. Ponemos aquí historia del arte. Y les va a arrojar muchas opciones. Pero pueden hacer la búsqueda más limitada. Por ejemplo, podemos poner en asesor, félix, plerma y carrera de historia del arte. Vamos a ver los resultados. Y entonces vemos estas opciones. Aquí podríamos entrar a ver el texto completo. Si le damos clic, abre el documento. Otra opción es fondo antiguo. Vamos a la parte de libros. Aquí podemos buscar igual de cualquier tema o de algún título si queremos. Si estamos buscando algo específico o de algún autor. En este caso, quiero seleccionar por tema. Y pongo Michoacán. Entonces, va a arrojar también algunos resultados. Y vamos a elegir uno para abrirlo. Entonces, damos en texto completo. Como saben, se va a abrir otra ventanilla. Y entonces, aquí tenemos una tabla de contenido. Donde nos manda directamente algún apartado del libro. O podemos ponernos desde el inicio. Y solamente dando clic sobre la página va a dar vuelta a la siguiente página. Entonces, así podemos consultar este tipo de libros antiguos que ya se encuentran digitalmente. Y de otra manera serían casi imposibles de consultar debido a su estado de conservación. También hay otro apartado que se llama sitios de interés y recursos de acceso abierto. Vamos a entrar y hay varias opciones de otras páginas. Que igual incluyen o es de acceso, como lo dice, abierto. Y depende del interés que ustedes tengan. Por ejemplo, vamos a entrar aquí a Biblioteca Digital Viajeros. Pues pueden explorar un poco la página de que va el acervo. Y, por ejemplo, aquí les aparece de los archivos más recientes. Vamos a ver si quieren uno de ellos. Entonces, abre el documento. El documento completo. Y aquí tienen la opción de descargarlo. En caso de que lo quieran. O si solo lo quieren consultar en línea. Aquí mismo, en recursos de acceso abierto. Encontramos un repositorio de libros. De la UNAM. Y entonces hay algunas. Aquí ustedes pueden buscar también dependiendo del tema que les interese. Por ejemplo, vamos a buscar aquí algo del arte. Entonces, podemos, nos arroja varias opciones. Y elegimos la que nosotros queramos. Por ejemplo, arte contemporáneo. Entonces, ven aquí salen opciones. Ustedes, eligen. También pueden ver el archivo. O bien, pueden descargarlo. Finalmente, vamos a la parte de base de datos. Aquí, también, aquí se enlistan varias bases de datos a las cuales tenemos acceso a través de la gestión de la UNAM como institución. Aquí las bases de datos están organizadas de acuerdo a un orden alfabético. Vamos a entrar, vamos a ver las opciones con la J y vamos a ver una de las opciones en las que, una de las bases de datos donde encontramos información o varios archivos de interés para las humanidades y para la historia del arte. Por ejemplo, ya listo. Entonces, igual, vamos a escoger alguna temática. Y entonces, les va a arrojar estas opciones, tanto de imágenes o pueden, o libros. Y aquí, de este lado, pueden seleccionar lo que sea de interés para ustedes. Entonces, vamos a poner documentos. Y como ven, les arroja el título, un poco de la información y también tiene la opción de descargar. Cuando se trata de imágenes, de igual manera, pueden descargar el archivo. Primero les aparecerá la ficha técnica y la opción de descarga. Ustedes eligen con qué abrirlo o si quieren guardar el archivo. Y en su lado izquierdo también van a ver algunas recomendaciones de tema. Pueden seleccionar alguna. Y les arrojan varios textos. Entonces, pueden abrir alguno de estos. Como ven, encuentran el texto. Y pueden leerlo en línea. O igualmente, descargarlo en PDF para consultarlo en su escritorio. Regresando al buscador de base de datos. Pueden ver que todas estas opciones son referentes a distintos temas. Por lo que, pueden elegir el que les interese. Otro de los sitios de herramienta para la historia del arte, por ejemplo, puede ser Art Store. Ustedes pueden buscar la obra de algún artista. Y aparecerán algunas opciones. Tienen la imagen en buena calidad. La ficha técnica. Y la opción de descarga. Y pueden regresar y buscar la obra de cualquier otro artista. Y bueno, solo hemos explorado algunas de las posibilidades que nos da esta página. Pero ustedes pueden explorar muchas más. La idea es que conozcan algunos de los recursos electrónicos. Con los que ustedes pueden contar. Para la elaboración de sus trabajos. Y para el planteamiento de sus proyectos de investigación.